Declaro instalada la primera legislatura ordinaria del Congreso de la República, correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017. En estas palabras, la flamante presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, asumió sus funciones al declarar instaurado el periodo anual de sesiones para la próxima legislatura, en una sesión que se caracterizó por la juramentación de los nuevos parlamentarios andinos. ¡Nos vemos el cambio! ¡Nos vemos el cambio! ¡Nos vemos el cambio! Estamos en pleno de la orientación, por favor. Mariano González, futuro ministro de Defensa de Pedro Pablo Kuczynski, fue uno de los que juramentó al cargo del parlamentario andino, cargo que deberá ceder a su accesitario, Jaime Salomón Salomón. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que él y la nación se lo demanden. Al término de la ceremonia, las críticas hacia este cargo se hicieron escuchar. Incluso hubo algunas propuestas de rescindir el papel del parlamentario andino para que sea asumido por un congresista de la República. Yo no sé por qué juramentar acá. Deberían juramentar en el parlamento andino en Bogotá. Hay que pagarles un pasaje, que se vayan a Bogotá y que juramenten allá. Acá no tienen por qué juramentar. Yo creo que es un derroche de dinero para un congreso, el congreso andino, el parlamento andino, que no decide nada, que habla, que sus decisiones no son vinculantes, que no obligan a nadie y que nadie les hace caso, además, ni siquiera las escuchan. Honestamente la desconozco, al punto que durante la gestión pasada se habló de eliminar el parlamento andino. Yo coincido, no he escuchado esas declaraciones de Víctor Andrés, pero coincido en que el parlamento andino ha resultado, o ha devenido, una institución ineficiente e innecesaria. En Fuerza Popular, estos pedidos no tuvieron eco. Incluso Juan Chepuc, de Peruanos por el Cambio, opinó de forma distinta a Guido Lombardi, su compañero de bancada. Bueno, esa es la opinión del congresista García Belón, es muy respetuosa, pero que hayan habido algunos parlamentarios andinos que no hayan hecho bien su rol, no significa, pues, que esto no sirve para nada. En el caso de los parlamentarios andinos es importante porque el Perú en estos momentos se desenvuelve en términos de bloques económicos, de integración regional, a diferencia de otros momentos en los cuales había un aislamiento, hoy lo que hay es integración regional y para eso son importantes la conformación de estos parlamentarios que tienen que ver con esos aspectos. Quienes fueron los menos contentos con esta propuesta, como era de esperarse, fueron los nuevos parlamentarios andinos. Para ellos, un congresista de la República no podría ejercer su cargo. Sus razones fueron las siguientes. Nosotros hemos sido elegidos por votación nacional y hay una mayor representatividad y legitimidad en ese sentido que los que han sido elegidos por un departamento en particular. Nosotros los parlamentarios andinos tenemos votación nacional, en lo particular he sacado más de 210.000 votos, ¿no? Entonces yo creo que llegar al Congreso de la República sería algo viable para quien trabaja una campaña a nivel nacional. Un parlamentario andino tiene las mismas prerrogativas de un congresista de la República, es decir, cuentan con seguridad las 24 horas del día y un sueldo superior a los 16.000 soles. Ellos representarán al país ante el Parlamento Andino, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia.